Durante el viernes 22 de diciembre, pasadas las 9.55 horas, en Arroyito, personal de la Brigada de Investigaciones procedió a controlar e identificar en una obra de construcción un joven de 27 años de edad con domicilio en esta ciudad, sobre quien pesaba una orden de captura por hurto en grado de tentativa, ordenado por la Fiscalía de Arroyito, quedando alojado a disposición de dicho magistrado. ¡Gracias!